...analizarlo. ...villas de Alconeta con su preciosa plaza porticada es una de las localidades por las que transcurre el camino de Santiago en Extremadura. Es un punto intermedio entre Casar de Cáceres y Cañaveral, un tramo de 33 kilómetros que se hace muy duro por la falta de sombra y también por la falta de agua. Hola. Gianfranco, buenos días. Buenos días. ¿Italiano? Sí, italiano, de Brescia, Brescia, Milano, Milano, cerca de Milano. ¿Este viene de Casar de Cáceres? Sí, soy partido a las 7 de la mañana, el primo tramo es bastante bonito, es un poco... es bonito. El último tramo aquí de la carretera está muy... es troppo sol, no hay agua... No hay sombra. No hay sombra, ni antes, ni antes. El último tramo es muy, muy difícil. Como que ya deseando llegar a Garrovillas de Alconeta para descansar y beber. Sí, sí, cuando a Garrovillas me prendo una cerveza muy grande. Como que para hacer el camino se recomienda llevar agua. Agua. Tengo tres botellas de medio litro, es bastante, está bastante para ir a Alcantara y después a... ¿A Garrovillas? No, no. ¿En Canaveral? En Canaveral, donde vamos por la tarde. ¿Ustedes duermen esta noche en Canaveral? En Canaveral, sí. He hecho este camino hasta Santiago cuatro años, hace cuatro años. Por este año me paro en Salamanca. De ahí voy a Sevilla y de Sevilla a Nantes. Bueno, pues buen camino, Cristiana. Muchas, muchas gracias. Te lo veo, Gabina. ¡Als allererstes! ¡Repeat! ¡Hola, Peter! ¿Cómo estás? ¡Me gehts gut, gracias! ¿Estás Tyred? ¿Estás cansado? ¡Cansado es fantástico! Padre, responsable de este albergue de Alcantara, de Garrovillas, este tramo se hace duro. Sí, porque es un tramo de por sí largo, porque de Casar de Castro aquí hay 24 kilómetros, porque ahora con las obras del AVE se ha metido un kilómetro más. El problema principal de este tramo es que no hay ningún sitio para descansar, ni un punto donde coger agua, ni unos merenderos. O sea, ahí ahora, llegando ya aquí, sí que hay un par de ellos, del GR que hicieron del Camino Natural del Tajo, pero en realidad son como casi 20 kilómetros sin nada. Y luego, si no paras aquí, pues tienes otros 11 a Cañaveral con el mismo problema. Entonces, cuando las temperaturas son altas, pues se vuelve bastante difícil para la gente. A ver, suele ser gente muy mayor, suele ser gente de más de 60 años en la que se hace el camino. No sé si esa es la causa principal por la que el número de telegrinos por el Camino de Santiago en Extremadura empieza a descender. Pues la verdad es que lleva un poco estancada la cosa los últimos años, debido a la dificultad, y porque también se concentra todo mucho en primavera y otoño. En verano realmente que sí es muy difícil, porque aquí tenemos todos los días más de 40 grados, y en invierno viene poca gente, no sabemos por qué, yo creo que porque a lo mejor tienen información que no es muy acertada, porque los inviernos aquí son suaves y más comparado para gente de Centro Europa, que suele ser la que más gente viene a hacer el camino. Entonces, se concentra mucho y en verano la verdad es que la gente viene súper pronto para evitar el calor, las primeras horas andan de noche. En agosto del pasado año, un peregrino fallecía en ese tramo del camino a causa de un golpe de calor. Había partido del albergue de Casar de Cáceres, el mismo lugar donde ayer por la mañana, era hallado el cuerpo sin vida de una caminante danesa de 61 años.